Muy buenas a todos, aquí en Triciolalo, un vídeo nuevo vídeo más, hoy tenemos que hablar de Penny Driftful Primera temporada lanzada en 2014 que viene por parte de recomendación de dos personas La primera, mi buen amigo de compañía Nostimpaq el Dims, desde aquí te mando un saludo y un abrazo Y de bere, desde aquí te mando otro saludo y un abrazo Y por cierto, antes de empezar, nueva camiseta, en este caso presentamos a Rosie Ya sabemos quién es esta señora como tal, la verdad, la reina Para mí es la reina, grandísima persona que es traer De verdad, persona gaza Pero bueno, primera temporada, bueno en esta primera temporada se nos presentarán a Vanessa Ives En este caso, una especie de evidente que tiene un oscuro secreto Pero no solamente tendremos a Vanessa Ives, sino que también tendremos a Malcolm Murray Que es como un explorador, un señor, pues la verdad, pues tiene muy mala leche Pero la verdad es que también tiene una elegancia que sin duda sabe marcar tendencia como tal Y luego tendremos a un pistolero americano Bueno, en este caso, un señor llamado Ethan Chan Un personaje que será de alguna manera reclutado por Vanessa, por Val Para de alguna manera intentar combatir contra una amenaza sobrenatural Que tiene que ver con unos seres que en este caso son vampiros Ojito a esto, pero no solo esto, sino que además tendremos posesiones También tendremos también Hombre Globo, que también está ahí la cosa Y personalmente, Penedy Full me ha dejado una de las mejores series que he visto este año De verdad, otra que va a ir al top sin duda, de verdad, yo no sé qué está pasando este año Pero no paro, no paro de incluir en el top series De momento lo que más llevo son series Hay que decirlo, tanto series como videojuegos No paro de añadir, no paro, es que no para, esto no para y sigue aumentando Entonces en este caso, a nivel trama y demás Iremos viendo como un poco Vanessa, en este caso, que es Van Veremos un poco como poco a poco va mostrando una serie de cambios en su comportamiento Sí que es la verdad que Vanessa, en este caso es una personaje Que en todo momento se mantiene como muy misteriosa Pero a la vez muy seria, por no decir que también impone Impone y acojona Yo tengo que decir que para mi gusto, para mí, Eva Green Que es la actriz que interpreta a Vanessa Lo clava, es que me parece bastísimo lo que hace esta señora En toda, en cualquiera de las escenas Tiene un par de escenas, sobre todo, que ha conseguido darme, pero miedo Pero terror de verdad, es decir, ha conseguido acojonarme Pero me hace gracia también, tienes un momento Que no diría que es humor, pero a mí que me han hecho muchísima gracia Uno de ellos, que es donde vemos a Malcom y a Ethan Combatiendo contra los Contra, en este caso, unos vampiros como tal Y te ves a esta señora que pasa entre los dos Como si nada Pero que se pasa como si nada, se empieza Empieza a observar y de repente se va para una habitación Y dices Ah, muy bien O sea, coges y late y los dejas ahí peleando Es que es maravilloso Es maravillosa, esta señora es como muy elegante Pero además que lo clava, de verdad que es maravillosa Sobre todo, la interpretación La puesta en escena, una de las cosas que tengo que decir Sobre todo, es la puesta en escena No llega al nivel de Unlander No lo voy a negar Para mí, no llega al nivel de Unlander Pero es maravillosa O sea, la puesta en escena Que es una serie tan oscura, tan tétrica Y tan siniestra El mezclando tantos elementos De decir, joder, que mal rollo Pero también Combinándolos con una banda sonora Que es sublime Y con unas interpretaciones que son increíbles De verdad que para mi gusto Eva Green lo ha hecho maravilloso De verdad que lo hace Pero demasiado bien Consigue acojonar Y en esos momentos donde ella sobre todo se muestra Sobre todo se muestra como es Y tal Es sencillamente acojonante Consigue, consigue meterte el miedo en el cuerpo Y consigue darte esos momentos de decir Uff Vale, has conseguido darme mal, doña Porque es como que siempre se mantiene como muy seria Es más Me hace también muchísima gracia Como en una de las escenas Le dicen Tú sonríe En este caso tú Intenta sonreír Intenta hacer como la sonrisa Y yo en ese momento Yo no sé qué pasó Pero me dio un escapulón en el cuello Me dio un mal rollo De decir Hostia, que mal rollo Me ha dado en serio De verdad Consigue acojonar Yo no sé La ves tan seria Porque de verdad es una Es una personaje Que en todo momento es seria Pero muy seria Muy seria Muy seria Pero siempre es como Que le sale en algún momento La sonrisita Hay que decirlo Pero cuando Cuando es algo que es forzado Que le hacen forzar Da muy mal rollo Consigue dar Muy mal rollo El personaje de De Vanessa como tal De Vanessa Ives En En definitiva A mi me ha encantado Me ha parecido una serie Me ha parecido una primera temporada Bastísima Con muchísimas ganas de saber más El enganchamiento es Pero muy fuerte Porque es eso Seres de este tipo Que consiguen engancharte Ya desde los primeros minutos De la serie Sabes además Que va a ser buena Va a ser buena Pero otra curiosidad Y esto es otro puntazo Que aún me ha hecho Que me encante más la serie Es que sale Billy Piper Que quien no sepa Quien es esta actriz Es Rose De Doctor Who O sea Quedaos con esto Es Rose Y yo al ver esto digo Uuuu No me digan más Bueno ya está Ya me lo has dicho todo O sea Otra 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 actriz que es la hostia En serio Yo de verdad Que Rose Mucha gente podrá decir Buah Es que es insoportable Mucha gente Hay gente Que es todo ojo Que no les gusta nada a Rose Y yo no lo entiendo No entiendo Como hay gente Que no le puede gustar Pero de verdad Increíble El cambio que pega Porque la ves en Doctor Who Y es como una chica Como muy inocente Bueno Inocente entre comillas Que también tenías un momento Pero era como muy inocente Era una chica Como muy inocente Y demás La ves aquí Y la ves tan jodidamente Demacrada Pero tan cambiada Era tan jodida Y es como Ya está Ya está Ya está Bueno Ya está Ya me la han perdido Ya me la han perdido Lo suficiente De verdad Maravillosa No solamente Es que lo tiene todo Es una serie que lo tiene Prácticamente todo Me ha encantado Me ha encantado Lo único Negativo Que le veo Como punto negativo Es que es muy corta Para ser una primera temporada Que dices Me faltan Me hubieran faltado Un par de capítulos más Ya está Con 10 capítulos Hubiera sido una serie de 10 Así de claro Es una serie Que deja Bastantes cosas en el aire A mi lo personal Si que la verdad Que luego hay como dos temporadas más Pero creo que es de estas series Que le faltaba más contenido Y me jode Me jode Porque es una serie Que podría haber abarcado muchísimo más Y haberse lanzado de golpe Haber terminado A lo grande Y es como que se queda En un punto de decir Me ha encantado Si Pero me ha faltado Me ha faltado Me ha faltado Me ha faltado un poquitín más Me ha faltado un pelín más Para ser Ya Vamos La perfección más absoluta Yo de verdad La he disfrutado muchísimo Me parece Maravillosa Es una serie increíble Desarrollo de personajes Que le da gusto Eva Grimm Es la hostia Se ha convertido En una de mis actrices favoritas De verdad Lo ha conseguido muy fuertemente Es más Ahora es cuanto más ganas Tengo ganas De ver su otra serie Que es Fleabag La verdad Otra serie que también le tengo bastante ganas Porque sé que sale esta actriz Y sabiendo que sale ella No me va a decepcionar De verdad que es maravillosa El mal rollo La interpretación que tiene El mal rollismo Que sabe transmitir Ya está Es que no No tengo más que decir Es maravillosa Valoración para esta primera temporada 9 con 8 La verdad Maravillosa Recomendadísima Pero sin duda Es maravillosa Y sin duda De verdad Tenéis la oportunidad La tenéis en De momento La tenéis en Movistar Plus Estuvo hasta hace bien poco En Netflix Cosa que me jode Me jode Que decirlo Porque es de esta serie Es que la verdad Que vinieron por recomendación Que vinieron por recomendación Recientes Que quieren verla Justamente Porque sabes que estaba En esa plataforma Y justo Entras y ya no estás Mierda Joder Pero bueno No tengo mucho más que decir De nuevo Un saludo y un abrazo A Steampacking Dips Ya ve Y nos vemos a la siguiente Por cierto Dejaré el canal Como siempre De Steampacking Dips En la descripción Ahora sí que sí Nos vemos a la siguiente